Se da la partida de la octava del programa Inmediatamente Kenji, Belly Dance por la baranda y Pistolero por el medio buscan la punta Cerca al grupo se aprecia a Mr. Leo, abierto, gana terreno a Sexy Woman En el grupo se aprecia por dentro a Eclipse de Amor Han recorrido así los primeros 300 metros, Kenji con ligera ventaja, Eclipse de Amor pasa al segundo lugar En el tercer puesto Belly Dance, en el cuarto lugar Mr. Leo y encima Pistolero Van ingresando a Sexy al poste de los últimos 404, pelean en línea Mr. Leo, Pistolero, Kenji, Eclipse de Amor Encima se viene ubicando Rosy Ana Faltando exactamente 250 para la meta Pistolero con ligera ventaja Eclipse de Amor que reacciona por dentro, por el medio tercero Kenji En el cuarto lugar muy cerca lo viene haciendo por dentro Blue Avatar Faltan 50, sigue avanzando Blue Avatar para igualar y dominar Blue Avatar pasó de largo Segundo Eclipse de Amor, tercero Pistolero, cuarto Kenji Quinta Rosy Ana, sexto Mr. Leo Gana la octava carrera del programa el número 2 Blue Avatar Con Juan José Enríquez Gana la octava carrera del programa el número 2 Blue Avatar